Con los mini LED vamos a conseguir una mayor selectividad en las zonas de la pantalla que queremos iluminar. Los micro LED todavía van un poco más allá, pero todavía son muy caros para que los veamos en casa dentro de poco. Las mini y las micro LED son una evolución de las pantallas LED en las que los elementos de iluminación, de retroiluminación, son cada vez más pequeños. La principal diferencia está en la selectividad con la que tú puedes apagar diferentes partes de la pantalla. Eso te permite tener más contraste, o sea, más brillo en las zonas que están encendidas y unos tonos negros más puros en las zonas que están apagadas. Y, bueno, entre las mini LED y las micro LED, pues básicamente el tamaño de las mini, estamos hablando de 100-200 micrómetros por cada LED, cada bombillita que está iluminando la pantalla, y las micro LED, pues por debajo de los 100 micrómetros. En el caso de los LED, pues tenemos un sistema parecido al que existían con los LED, tienen tanto brillo como los LED, pero al mismo tiempo no tienen, y al mismo tiempo no tienen el problema del desgaste de las pantallas OLED, pero tienen la ventaja de que puede seleccionar elementos muy pequeños de la pantalla. La fabricación, por ejemplo, de los micro LED es de una pantalla con micro LED muy costosa, entonces ahora solo tiene sentido plantearse pantallas muy grandes. Hasta que lleguemos a pantallas suficientemente pequeñas para el consumo, pues va a quedar un tiempo. Y, bueno, está por ver si los micro LED van a poder fabricarse en sustratos, por ejemplo, flexibles, como pueden fabricarse los OLED, que se pueden hacer pantallas enrollables, o hay móviles ya que se doblan, y este tipo de cosas, por la propia naturaleza del dispositivo.